Jure que te adoraría y mira si habré cumplido que te amo más cada día Y con los cinco sentidos que yo en amor soy sincero y no hablo por compromiso Si digo que quiero, quiero y con los cinco sentidos Te miro, te abrazo y anhelo y anhelo oír tu voz Sintiendo el olor de tu pelo, gustando el sabor de tus besos Y tu amor, y tu amor No temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido De quien hasta el fin del tiempo, hijo los cinco sentidos Sintiendo el olor de tu pelo, gustando el sabor de tus besos Y tu amor, y tu amor No temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido De quien hasta el fin del tiempo, hijo los cinco sentidos No temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido